El malvado intriga contra el justo, rechina sus dientes contra él, pero el Señor se ríe de él porque ve que le llega su hora. Los malvados desenvainan la espada, asestan el arco para abatir a pobres y humildes, para asesinar a los honrados, pero su espada les atravesará el corazón, sus arcos se romperán. Mejor es ser honrado con poco que ser malvado en la opulencia, pues al malvado se le romperán los brazos, pero al honrado lo sostiene el Señor. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Pero los malvados perecerán, los enemigos del Señor se marchitarán como la belleza de un prado, en humo se disiparán. El malvado pide prestado y no devuelve, el justo se compadece y perdona. Los que el Señor bendice, poseen la tierra, los que Él maldice, son excluidos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos, si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven, ya soy viejo. Nunca he visto a un justo abandonado, ni a su linaje mendigando el pan. A diario se compadece y da prestado, bendita será su descendencia. Apártate del mal, y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia, y no abandona a sus fieles. Los iniquos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá, pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. ¡Gracias!